Este fin de semana no se reportan hechos violentos ni accidentes en el departamento de Santa Bárbara. En el Hospital Santa Bárbara Integrado siguen recibiendo pacientes con dengue. Esto preocupa a las autoridades ya que la población no está acatando las órdenes de prevención para erradicar el zancudo que produce el dengue en esta región. Son muchas las personas que creen que el dengue no mata. Sin embargo, ya se han reportado muchas víctimas de esta mortal enfermedad. Es necesario entonces destruir los criaderos de zancudo. Y así evitar esta enfermedad. Nuevamente se pierde el cultivo de maíz y granos básicos en Gualala Santa Bárbara. Esto a raíz al cambio climático que últimamente se ha dado en la región. La verdad que estamos preocupados porque como bien se sabe son tres cosechas consecutivas que una se perdió totalmente, la otra anduvo en un 50% y esta que su desarrollo desde el principio fue muy bonito, por cierto, en su mayoría las postreras lograron un bonito desarrollo, una bonita altura, pero pasa de que luego viene el verano y en el momento que más necesita el agua que es para el desarrollo del grano, ya cuando la mazorca está en jilote, viene el verano. Entonces ya esto viene a detener el desarrollo del grano y ya no hay. Entonces ya se está quedando en vano. Van a la mazorca y no tiene grano. Entonces esto tiende a provocar una crisis. Pues y usted sabe, aquí en estos pueblos es la única fuente de empleo que tenemos, el cultivo del maíz. Ha iniciado la peregrinación del Cristo Negro de Esquipulas por varias aldeas del municipio de Guadalala Santa Bárbara, previo al gran huancasco que se realiza entre los municipios de Chinda y Lama y Guadalala. Este fin de semana se realizó la tradicional chilateada, esto en la aldea de Renales, con la presencia de autoridades y la población de varias aldeas de este municipio. Esto es una tradición que antes le llamábamos el velorio. Lógicamente hoy con el desarrollo y algunas cuestiones hoy se ha convertido, ya la gente lo maneja como una feria. Pero antes en sí solo era el acto de tipo religioso. Pero hoy lo han ampliado más, lógico, ¿verdad? Los nuevos pensamientos, la juventud, quieren bailar, quieren divertirse. Y es normal, ¿verdad? Claro, nosotros de alguna manera participamos en esto y colaboramos en las diferentes comunidades donde visita el Cristo Negro porque sí es importante buscar el acercamiento a la gente, ¿verdad? Bueno, en estos pueblos casi somos la misma familia y eso es importante. Por eso les damos el apoyo para que las cosas se hagan de lo mejor posible, ¿verdad? Y la gente, los mismos hijos de las comunidades que lleven una buena impresión, ¿verdad? Y ellos se sientan bien que su familia está alegre, que convivan, que eso es lo que hay que buscar, la convivencia en estos momentos difíciles. Para Hable Como Habla junto al Espineda, les informó Ángel David Muñoz.